Quizás se le olvidó Que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez Y a tu vez Quizás se le olvidó Decir que me quería esa tarde tan fría de invierno Por prestarle atención a la ropa, la cara y el cuerpo Quizás se le olvidó Ay, mi Dios Y si es perdida en la batalla porque el que merece no pide Que me amara y quisiera de la forma en que yo lo hice Es que amar con la vida nunca ha sido posible Yo no me niego al amor Yo no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante CREATED USING PALTOON